Cuéntenos Miguel, ustedes acaban de realizar una protesta que ha sido, creo yo, pacífica dentro de todo, a pesar de que bloquearon Barros Luco. ¿Cuál es el motivo de esta manifestación? Es un llamado a atención a las autoridades que se hagan cargo de la problemática que tenemos con el dragao. El dragao no solamente está haciendo un daño medioambiental, sino también un daño económico hacia la pesca artesanal. Por lo tanto, nadie quiere hacerse cargo del tema. Estamos pasando mal la pesca artesanal con esta maldita ley de pesca. Por lo tanto, queremos nosotros dialogar con la autoridad y llegar a un entendimiento que se hagan cargo de esta problemática. La EPSA y Puerto Central, en esta forma autista, han respondido hacia la pesca artesanal. Se hacen los lesos, hacen show por ahí, pero jamás han respondido hacia la pesca artesanal. Nosotros tenemos problemas. Además, hubo nueve barcos frente a la costa de San Antonio, en el límite de las cinco millas. Se rellejaron todos los recursos pelágicos, no hubo ninguna corvina este año. Entonces, nadie quiere hacerse cargo. En marzo va a ser complicado para este gobierno, porque la pesca artesanal está chata ya con esta autoridad y que no quieran asumirle su responsabilidad de esta maldita ley de pesca. Ustedes ciertamente han participado en mesas de diálogo. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, la mesa de diálogo, el primer punto, nosotros dijimos que mostraran un minuto de confianza de parte de la autoridad y que cambiaran el punto de advertimiento porque nos han añadido el último caladero que nos queda la pesca artesanal frente a San Antonio. Por lo tanto, no han respondido hasta ahora. Llevamos dos meses sin... andan de vacaciones los señores gerentes, parece que no han querido responder a los requerimientos de la pesca artesanal. Ahora, ¿qué pasos se vienen? Porque ustedes hoy día protestan de esta forma, bloquean el tránsito, generan un poco de ruido, entre comillas, entre la comunidad de San Antonio. Bueno, esperamos que las autoridades se sensibilicen en este tema y entren a conversar, que le digan a estas empresas que se hagan cargo del daño ecológico que están haciendo, del daño que le están haciendo a la pesca artesanal. ¿Por qué no se les ve a todos unidos? Por ejemplo, no veo a Cristian Miranda acá, que era uno de los representantes que me imagino que está en contra del dragao también. No sé, no me puedo hacer cargo de él, él tiene que responder por su no presencia. ¿Pero usted siente que hay unidad respecto a este tema? Sí, el puertecito está unido, la quinta región está unida, vamos a luchar contra esta ley de pesca, vamos a luchar contra este dragao. No, no, él tiene que dar la explicación porque no estuvo acá, pero la pesca artesanal puertecito está unido en todas las organizaciones, estamos unidos en esta problemática. ¿La compensación económica es una salida para este conflicto? Es parte de la solución, yo creo que aquí hay un gran daño económico porque cada vez las instancias se están haciendo más profundas, por lo tanto debe responder el puerto central y EPSA de este daño económico que tiene la pesca artesanal por este dragao.